Las casas de acogida son un servicio caro porque es un lugar donde las mujeres llegan cuando no tienen otro lugar a donde ir, por la escalada de violencia, es decir, llegan para salvaguardar su vida. Y en ese espacio es como una casa, se generan todas las condiciones para la vida, desde satisfacción de necesidades básicas, acompañamiento psicosocial, asesoría legal, acompañamiento para hijos e hijas, en tiempo de pandemia, acompañamiento para teleeducación, provisión de todos los materiales que se requieren, es decir, es la vida misma. Todas las casas y centros de acogida tienen contratos solamente hasta el mes de marzo del 2022. Así nos lo informa Diario La Hora. La Secretaría de Derechos Humanos anunció que se abrirá un concurso para estos espacios. A la sociedad civil le preocupa la ampliación de servicios con el mismo presupuesto. Y esa pregunta, vuelvo y la repito y se la hago a la ministra de Derechos Humanos. ¿Cuánto vale una vida? ¿Por qué si para COVID-19 invertimos, hicimos todo lo posible para salvar una vida? Porque vimos la importancia de la vida. ¿Por qué cuando se trata de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes? ¿Por qué cuando se trata de violencia no invertimos de la misma manera? Luego de que la Red de Casas de Acogida de Ecuador anunciara el pasado 29 de diciembre de 2021 la posibilidad del cierre por la falta de recursos de la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez informó que trabajan en tres procesos y destacó que ninguno de estos centros de apoyo a mujeres víctimas de violencia han cerrado. Aunque Ordóñez detalló que trabajan por subsanar lo que calificó como un problema estructural que viene desde anteriores gestiones con respecto a las partidas presupuestarias hacia las casas de acogida, existen nudos críticos que no tienen respuesta y que según la funcionaria se irán resolviendo sobre la marcha. Los cambios anunciados por Ordóñez dejan nuevos cuestionamientos entre miembros de la sociedad civil que trabajan en torno a la violencia de género. El día 28 de diciembre la ministra les dijo a las organizaciones que implementan casas de acogida y centros de atención que resistan los primeros meses, que resistan como puedan, porque el concurso o la convocatoria abierta para firmar convenios para entrega de fondos todavía no está lista. Por lo tanto, tal vez en marzo será o en abril que ya el Estado central piensa otorgar los servicios. Pero también actualizo, el día 30 de diciembre las organizaciones recibieron un comunicado de nuevo confuso, de nuevo implícito, de nuevo sin claridad. Un comunicado en donde dicen que se asegurarán que durante el cierre de los convenios se mantengan los servicios, pero no menciona fechas, no dice cuándo, no dice cómo. Sigue siendo un discurso difuso. Por eso decimos, señora ministra Bernardo Ordóñez, las organizaciones queremos conversar con usted directamente. No cierre, no dé las espaldas a las mujeres víctimas de violencia. En este momento están en riesgo de cerrar los servicios. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hoy, digamos el sábado que fue primero de enero, ya hay que resolver cinco comidas diarias para todas las mujeres. Ya hay que resolver la vida misma que es una casa de acogida. No podemos esperar. Tenemos que tener un comunicado oficial que nos garantice que los fondos están, porque las organizaciones no pueden sostener el rol del Estado. Ya hacemos mucho y ya aportamos. Por eso hablamos de siempre una alianza de cooperación. El Estado no puede hacerlo solo, las organizaciones no podemos hacerlo solo y tampoco es nuestro rol. El rol de las organizaciones es aportar. En este momento, en un país donde el 2021 fue el año más violento para las mujeres, donde 185 mujeres fueron víctimas de femicidio, el único mecanismo con que cuenta el Estado son las casas de acogida para prevenir femicidios. No hay otro mecanismo. Nos parece que la política pública debe concretarse tal y como se dice. La política pública debe garantizar servicios de atención especializados. Especializados. Eso quiere decir que tiene que ser personal de atención, que sepa lo que está haciendo y que sepa cómo se aborda, cómo es el abordaje con víctimas de violencia. 2.17 millones se asignan a los 17 centros de apoyo y 5 casas de acogida que a escala nacional trabajan en convenio con el Estado. Esto ha sido así desde hace una década. Ha sido una lucha de la sociedad civil, enfatiza Geraldine Guerra, directora de la Casa de Acogida de Ecuador. Por su parte, Ordóñez indicó que están cambiando el reglamento de estos procesos, ya que los convenios se realizaban por invitación directa a las casas de acogida y ahora será por medio de una convocatoria, que receptaría propuestas desde el 3 al 16 de febrero, mientras que el 31 de marzo del 2022, tiempo en el que vencen los convenios temporales con los centros y casas de acogida que también deberían concursar. Señora ministra, queremos mantener los servicios, queremos un diálogo con usted directamente, queremos saber cuál es el comunicado y la postura oficial para garantizar los servicios en el 2022, en este nuevo año que empieza. Así que la pregunta, Alexander, se la devuelvo a la señora ministra, ¿cuánto cree que vale la vida de una mujer víctima de violencia? Hay que invertir, por supuesto, una casa de acogida es cara, por eso el Estado no cubre todos los costos de las casas de acogida. Es una relación de cooperación. El resto de, digamos, de insumos o de necesidades de las casas se gestionan por las organizaciones, pero el Estado central tiene que cumplir su rol de fortalecer los servicios, de apoyar los servicios y de garantizar que se sigan aperturando los servicios. En este momento ya Frontera Norte no cuenta con una casa de acogida en sucumbíos. ¿Qué van a hacer las víctimas de violencia, señora ministra? Espero que tenga un plan de contingencia, porque jueces y juezas, juntas cantonales, consejo de protección, policía, fiscalía, ¿dónde va a referir a las víctimas de violencia? Esperamos que usted haya planificado también eso.